Los adultos mayores del municipio de Chía vienen recibiendo diferentes capacitaciones. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, con nuestros adultos mayores tenemos una actividad, pues tuvimos en el día de hoy, autocuidado, riesgos que corre el adulto mayor, por tanto vino la defensa civil a hacer pues la debida actividad, trabajando articuladamente con nuestra dependencia del IMRD de Chía. El objetivo de estas actividades es que el abuelo conozca sobre los autocuidados que puede tener. Sí, el objetivo nuestro es el autocuidado en el adulto mayor, no solamente en nuestras instalaciones, no solamente en los diferentes escenarios donde trabajamos con nuestros adultos mayores, sino para que ellos también tengan cuidado en sus casas, riesgos como son los incendios o a nivel personal, como son los infartos, en todos los diferentes síntomas que se tienen antes del infarto o pre-infarto. Entonces la defensa civil ha tenido hoy pues el gusto de venir a trabajar con nuestros adultos mayores dictando esta bonita conferencia. Los adultos mayores se comprometen y se integran con ese tipo de actividades. A ellos les encanta, ¿por qué? Porque no estamos exentos, ellos no están exentos, ninguno estamos exentos de un riesgo en nuestras casas o de un síntoma, una alerta en nuestra salud, aun a pesar de que como vemos aquí al fondo se tomó pues debidamente la tensión arterial, no estamos exentos con nuestra tensión de pronto o un infarto o un derrame, entonces que ellos sepan cuáles son los síntomas. Les gusta, les gusta este tipo de capacitaciones. No solamente la vamos a tener con defensa civil, sino que también vamos a trabajar con bomberos de Chía, con el capitán Jairo, que nos va a colaborar. Vamos a tener unas capacitaciones en las instalaciones de bomberos y también en nuestras instalaciones del Coliseo. Dialogamos con dos abuelitas pertenecientes a este programa sobre el programa en sí y los beneficios que traen para ellos. Bueno, para mí ha sido fantástica porque los ejercicios son los que nos tienen con salud, nos ayudan a ser más vigorosas, a ocupar nuestro tiempo libre en actividades como todas las que tenemos acá en el Coliseo y aquí en el municipio. Este programa es muy excelente, entre todo para todo el adulto mayor como persona, porque de todas maneras nosotros por los ejercicios en nuestra salud, la hipertensión, todas las clases que nos dan es muy importante para nosotros.